Buenos días a todas las personas presentes en este salón de pleno y también a quienes lo siguen fuera de él. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a Francisco Manuel Atapérez y al Grupo ASBA por haber ganado las elecciones del pasado 24 de mayo. También quiero felicitar al Partido Socialista por volver a formar parte de este pleno. El PSOE es una formación histórica y con arraigo en Balsequillo, por lo que estoy convencido de que este arco plenario y nuestro pueblo ganarán con su presencia. Felicito también al resto de cargos electos que toman hoy posesión en este arco plenario. En el apartado de agradecimientos, el primero de ellos va para las 1.264 personas que han depositado su confianza en la Asamblea Balsequillera, convirtiéndonos en la segunda fuerza del municipio de Balsequillo. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras el trabajo realizado a lo largo de estos cuatro años. Su trabajo, su constancia, su ilusión y su vocación de servicio es la que nos ha traído hasta aquí y la que nos da fuerzas para continuar trabajando por Balsequillo y su gente. Mi último agradecimiento, pero no por ello menos importante, es para el pueblo de Balsequillo, por la elevada participación en las elecciones del 24 de mayo. Una alta participación es muestra clara y evidente de la madurez política y del compromiso con el presente y el futuro de nuestro pueblo. El motivo por el que Asamblea Balsequillera no ha presentado hoy candidato a la elección de alcalde está en coherencia con la decisión adoptada por nuestro partido en su octavo congreso y hecha pública un año antes de las elecciones. Dijimos que no pactaríamos para alcanzar la alcaldía tras el 24 de mayo y lo hemos cumplido. Aún teniendo posibilidades de formar gobierno, nuestra palabra y nuestro compromiso están por encima de cualquier suma de siglas o aritmética que se pueda llevar a cabo en este pleno, que aunque legítima, no se corresponde con nuestra decisión. Por este motivo, el hecho de no haber alcanzado en las urnas el objetivo que nos propusimos, ser el partido más votado, nos ha llevado a adoptar la decisión de no presentar candidato. En unos tiempos en los que la credibilidad de la clase política pasa por sus momentos más bajos, mantener el mismo discurso y cumplir fielmente con la palabra dada, pensamos que es el mejor camino para demostrar que no todos los políticos somos iguales y que nuestro discurso y compromiso son exactamente los mismos ayer y hoy, antes y después de las elecciones. La lectura de los resultados de las elecciones celebradas el 24 de mayo nos deja dos conclusiones bien claras. La primera es que el grupo ASBA es el partido más votado, con amplia diferencia sobre el resto. Por tanto, al grupo ASBA es a quien le corresponde gobernar en Valsequillo. La segunda es que nuestros vecinos y vecinas han dicho no a las mayorías absolutas. Esto significa que el nuevo grupo de gobierno no solo deberá buscar acuerdos más o menos estables con una o varias formaciones. Significa, sobre todo, que el pueblo de Valsequillo nos está diciendo a todas las formaciones con representación en este pleno que hay que dialogar más, debatir más, escuchar más, consensuar más y aceptar más las propuestas que vengan a este pleno, no solo por parte del grupo de gobierno, sino también por parte de la oposición. Tenemos por delante, por tanto, una oportunidad magnífica para demostrar la madurez política de todas las formaciones aquí representadas. Esta es la lectura que hemos hecho en Asamblea Valsequillera y en base a la cual trabajaremos los próximos cuatro años. Es cierto que también se pueden hacer otras interpretaciones. Las respetamos, pero no las compartimos. El grupo de gobierno tiene desde hoy nuestra mano tendida para el diálogo, para el debate, para el consenso y para la búsqueda de acuerdos en todo aquello que sea beneficioso para nuestro pueblo. ASBA y Asamblea Valsequillera son dos formaciones nacionalistas de izquierdas, por lo que, en teoría, los puntos de vista en común deben ser muchos. Les invito, y tienen nuestra predisposición, a que no solo quede en la teoría, sino que también lo llevemos a la práctica. Unos debates, propuestas, acuerdos y consensos a los que también deben sumarse el Partido Popular y el Partido Socialista, porque creo firmemente que, sobre todo en política municipal, son más los puntos de vista que nos unen que los que nos separan. Pero lo expuesto con anterioridad no nos hace olvidar cuál es nuestro lugar ni cuál es la labor de Asamblea Valsequillera. Somos el primer partido de la oposición y, como tal, nos corresponde fiscalizar la acción del grupo de gobierno, apoyándoles cuando sus propuestas sean beneficiosas para Valsequillo, como siempre hemos hecho, mejorando las propuestas que nos traigan con las que podamos aportar y, sobre todo, también ejerciendo la crítica en este Pleno y ante la opinión pública cuando pensemos que se equivocan o no comparten nuestro punto de vista. Ese es nuestro cometido y así lo asumimos. No quiero concluir mi intervención sin mencionar uno de los grandes retos que se le plantea a nuestro pueblo para el presente y para el futuro inmediato. Hace menos de un mes nos encontrábamos en plena campaña electoral. Una campaña, una jornada electoral, una legislatura, la anterior, que se ha vivido con mucha menos tensión que en épocas pasadas. No ha sido fruto de la coincidencia, créanme. Es el resultado de la firme convicción de muchas personas que estamos convencidas de que pensar distinto y defender proyectos distintos en política no puede llevarnos al enfrentamiento personal. Este fue el primer compromiso que hice público cuando en enero de 2012 tomé posesión de mi acta de concejal. Compromiso por el que hemos trabajado en Asamblea Barcequillera y compromiso que hoy renovamos convencidos de que es uno de los mejores servicios que podemos prestar al pueblo de Balsequillo. Una conclusión que me consta comparten quienes se sientan en esta mesa y que debemos seguir fortaleciendo para trasladarla a afiliados, simpatizantes y a todas las personas que apoyan a los partidos representados, especialmente a aquellos que más diferencias hemos tenido en el pasado. Si logramos este objetivo, todos y todas habremos ganado, porque habrá ganado Balsequillo. En esta mesa, en este pleno, representando a las diferentes fuerzas políticas, veo compañeros de colegio, familiares, amigos y vecinos. No veo a ningún enemigo. Solo veo a personas que defienden su proyecto como la mejor opción para Balsequillo. Nuestro grupo, Asamblea Barcequillera, mis compañeros y compañeras, tenemos la determinación de seguir trabajando para que se acaben las etiquetas políticas de una vez por todas en este pueblo. Aquí nadie es de nadie. Todos somos balsequilleros y balsequilleras. Y en este camino, para lograr la conciliación definitiva entre la vida política y la vida social, no hay vuelta atrás. Muchas gracias. 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 Gracias.